qué onda pues ya listo ya listo para buscando río poñar aquí y con la misma ropa es lo mismo ay diablito lo veo triste lo veo excepcionado que le está pasando pues como llama triste muchachos porque lo miro triste porque eso es de primera división el de la primera es de primera división he jugado como blanca es de gorra blanca camisa azul si sabes que en otras palabras claro que sí yo por qué no decime decime a vos cuándo me ha jugado yo no se le dieron preguntarle este es otra de primera mire ya se está alejando este este sí ya me lo puedes de la alianza este es la reserva de la alianza de la reserva de la alianza pero ya hay unos 5 años atrás porque ya solo afito agarran así solo afito y y creo que me había trabajado en el mister todo nada jajaja si ya venimos en el canal de 4 7 4 4 promocionando la va va entonces estamos ready yo lo estamos esperando ya el club camarada y el club ya ahorita supongo que va a venir ya ya tiene que estar aquí es que dijimos las 4 vaya ya listo estamos listos si o no si yo para mí yo yo si se acuerdan cuando estábamos grabando allá llegaron y nos dijeron queremos retarlos y el camarada el responsable así que ya está traen dos equipos como están los de equipo como se llama cada equipo de nosotros los guanacos y el de los luchas con los churumbo es uno solo es un solo como llaman buche y churumbo los churumbo son ellos nosotros somos el 4k me entiende va me entiende va me están hablando va va entonces hermano ustedes del equipo y ellos se vinieron para hacer uno solo va entonces ustedes hacen dos equipos aquí el 4k que hace un equipo y el mar con su equipo de salvador plaz que ya van a llegar así que estamos ya listos y los partidos como sería eso tenemos que eso tenemos que arreglarlo ya va o sea ya vaya como venimos de cómo pensar vos como creemos que pueda ya que nosotros dos venimos de la capital que cada uno se enfrenta a uno de ellos y pensar sería bueno porque si nos toca a la riva le puede tocar a ustedes dos y en la final pero también si por ejemplo vuestro equipo gana y el equipo del gana también ustedes dos van a la final pero el modo tiene que por ya lo ganaron una vez como cinco años una vez como cinco años no 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 casi no tenemos miedo es que lo digo sarcásticamente pero la realidad no lo dije verdaderamente vaya entonces no hace trampa no pero con esto por eso cuando el bajo a poner a pan una paja que la compra y ahorita de tratar esto se trata de jugar 4k y aquella ni trabaja con nosotros no alejandro 4k él trabaja con el 4k no sabía fue cuánto tenés de no ver a chinga y tiene como que tiene como seis meses quizá en el campo pasaba el boluso borussia dormón vaya no no es que la como ellos traen dos equipos que son de san salvador nosotros tenemos dos equipos digamos así que somos de la delicia entonces entonces la pregunta es se enfrentan uno de ellos contra uno de nosotros o nos enfrentamos a nosotros dos contra ellos doy que salga uno y uno a la final esa es la pregunta entonces la otra es eso a uno san salvador no con la delicia y viceversa o sea lo mismo también del otro lado o la otra opción es hacer una rifa y lo que toque porque ahí va a ver igualdad lo que le toca lo que toca toca y los que lleguen a las finales porque se lo ganaron no por eso dije yo porque yo creo que querían era uno de ellos contra uno nosotros pero la día yo esperemos a él media y vemos ya todo que callada esta bicha la norma no vino no se dio que tiene unos problemas de activa para la casa y que no se que se escuchaba bien nerviosa así que y andamos y ella hacía una baja para el equipo si la norma si y yo no iba a venir y ella es como que falta la nayeli va una gran baja para el equipo para la porra mamá para la porra tu grito no a ellos o para nosotros a ver que quiere ir a traerles a chingas para ellos chingas que se rebusque por venirse porque va a jugar con ellos papá el que se rebusca por venir o ellos que se rebusquen a mandar a alguien a traerlos como agregó no es que seamos mala onda pero es que jugar en contra nuestra la comida yo no te repudimos buscar a cualquiera porque esto no es canal contra canal y nada es un reto no más y ellos vienen por la revancha pero pero yo digo que para que si aunque seamos maleta pero la importante es jugar y pues ya a la vez y retenido toda la selección del fútbol playa de la barra femenino por eso a la ve a tu amiga y a todos de llamar a la fátima la la hermana la parte dijeron fátima y salió no dijeron fátima a la de ella no dijeron fátima agua porfa ajá quien pues no mamá es que si viene la combi entonces uno de nosotros va a dejar de jugar si me entiendes es como que si viene como si viene la fátima todas las bichas de la de la selección de playa entonces no van a jugar alguna exacto o sea si perdemos perdemos como 4k si ganamos ganamos como 4k así como por ejemplo el hermano de cómo se llama tu hermano vino no vino por ejemplo el hermano si trabaja con nosotros si puede jugar el chele gracias pero si juega bien no yo le voy a decir una cosa está como el hermano de la diana el hermano de la diana juega bien el problema es que la estatura y la edad no les da como para jugar con estos viejos ya a eso me refiero yo esto como ella papi fútbol si es que sí puede pero este que es papi fútbol si no te empieza uno ya de estos locos a golpearlo y todo no 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 sí pero el que la quebrado para toda la vida gener pero cuando jugadores profesionales design no no sí pero yo compré los propios del baño sabes que no quiero usar el diablo me está rogando para que los alquilos así como le hicieron a la pobre a la pobre mona y a la angie que el sapo le alquilo el y por fin ella hablando de sapo hasta de camarógrafo anda como ha cambiado vaya entonces equipos llámelo porfa diablo ya es hora de definir todo lo trajimos